Bienvenidos al sazón de las abuelas. En este vídeo vamos a preparar esta rica Carlota de manjar. Vamos a utilizar azúcar al gusto, 2 tazas de leche, canela entera, galletas marías, una lata de leche evaporada, 2 sobres de maicena del sabor que gusten y colorante, es opcional. En media taza de leche voy a disolver un sobre de maicena y le voy a agregar también el colorante, si no tienes colorante no es necesario. Haré lo mismo con el otro sobre. En este caso voy a combinar sabor fresa y sabor vainilla pero tú la puedes hacer de un solo sabor o los sabores que más te gusten. Ahora voy a poner a hervir media taza de leche y le voy a agregar media lata de leche evaporada. También le voy a agregar canela entera y azúcar al gusto. Cuando empiece a hervir agregaré la maicena disuelta y no dejaré de mover hasta que espese. Ya que espesó y está hirviendo, retiro del fuego. Haré lo mismo con el otro sabor de maicena. Ahora en un poquito de leche voy a remojar las galletas marías y las iré poniendo sobre mi molde, esto es para que las galletas no queden muy secas. Ya que cubrí el fondo de mi molde ahora le voy a agregar una capa de manjar o cremita. Escríbeme en los comentarios desde donde nos estás viendo. Ahora vamos a poner otra capa de galletas y le pondremos el manjar sabor fresa. Ayúdenme a llegar a más personas compartiendo este video. Seguiremos poniendo capas de diferente sabor hasta terminar con todo el manjar. Una vez que hayamos terminado, lo vamos a cubrir con aluminio o plástico y lo llevaremos al refrigerador hasta que esté bien frío. Y así es como queda esta rica y refrescante Carlota de Manjar. Dale like y suscríbete a mi canal.